De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. ¿Sabes qué es lindo? Hoy es lunes 16 de octubre. Y la meditación de adultos se titula, Ante el anciano de Díaz. Y el texto bíblico puedes leerlo en Daniel 7.13 que dice, Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de Díaz y lo hicieron acercarse delante de él. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de Díaz es Dios, el Padre, es Él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal. Él, Cristo, viene hacia el anciano de Díaz en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado al final de su obra mediadora. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los dos mil trescientos días en mil ochocientos cuarenta y cuatro. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. El Conflicto de los Siglos, capítulo 29, páginas 471 y 472 Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en lugar de venir a la tierra al final de los dos mil trescientos días en mil ochocientos cuarenta y cuatro, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Se vio además que mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los verdaderos arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, los ponía sobre la cabeza del macho cabrío para Azazel. Cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación de enjuicio, debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Conflicto de los Siglos, capítulo 24, páginas 416 y 417 Hoy más que nunca es día de consagración, día de oración y día de preparación espiritual para ese gran día que se avecina. Pero gracias a Dios que tenemos un Salvador, un Mediador, que es Cristo Jesús, nuestro Rey. Que Él te bendiga, te guarde y que el Santo Espíritu te unja en toda situación y en toda decisión que tengas que tomar a lo largo de este día. Bendiciones.